Y hoy inició formalmente actividades la 66ª legislatura. Sandra Moreno se encuentra en el Senado de la República, donde se lleva a cabo la sesión constitutiva. Adelante con el reporte, Sandra, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas tardes. Y con 127 votos a favor y uno en contra, se aprobó esta conformación de la mesa directiva que trabajará durante el primer año de la 66ª legislatura aquí en la Cámara de Senadores. Fue Gerardo Fernández Noroña el elegido para presidir esta mesa directiva y tras tomar protesta de un discurso en donde llamó precisamente a la unidad, pero también hay que destacar que agradeció tanto a Morena y sus aliados como a los partidos de oposición. Escuchemos. Quiero agradecer particularmente a mi fracción, Morena, por haberme propuesto para esta responsabilidad y a nuestros compañeros, compañeras de partidos hermanos, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, pero quiero agradecer a todas las fracciones parlamentarias, al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Movimiento Ciudadano, haber respaldado con su voto que esta mesa directiva tengamos tan enorme honor y tan grande responsabilidad. Y bueno, para validar esta mesa directiva aquí en el Senado, pues fue la mesa de decanos. La encargada de validarla fue con Mario Fabio Beltrones, quien es el presidente de esta mesa de decanos, que inició de manera a formar esta sesión constitutiva. Y bueno, también hay que destacar la presencia de Marcelo Ebrard, Omar García Jarfush, Ernestina Godoy, Marco Cortés, también estuvo por aquí Ricardo Anaya y también Javier Corral. Entonces, así es como se vivió esta sesión constitutiva. Están citados para el próximo 1 de septiembre a las 5 de la tarde en la Cámara de Diputados, donde de manera oficial va a iniciar este periodo legislativo. Y la siguiente sesión sería el próximo martes a las 2 de la tarde en este recinto de la Cámara de Senadores. Gaby, este es el reporte que te tengo. Te agradecemos la información, Sandra. Muchas gracias. Buenas tardes.